hola que tal 28 de marzo 2018 estamos en japón este es el quinto vídeo que tomo de las máquinas que tenemos disponibles esta es una máquina muy curiosa porque es una glicol moderna o sea no es flexográfica imprime tres tintas trae sistema de ranurado mide 180 la máquina las se ponen por botón la configuración del setup de la ranura se pone con botón estos son los rieles es alimentador kick fit alimentador de patada y y es glicol pareciera una flexográfica pero no es glicol podemos ver aquí los rodillos de goma estos son los de arriba los de abajo son los cromados que son los de acero en el alcohol es la bandeja de distribución de la tinta y tiene un sistema de auto lavado arriba está una bomba donde inyecta la tinta para poder imprimir en base pasta que es la tinta glicol bueno este tinta glicol como tal que conocemos en méxico es la que se usa estas máquinas son japonesas modernas de cierta manera y económicas porque porque si no no tiene la tecnología del anilogs del rodillo anilogs la marca es hume tan y repito estamos en japón la tenemos en venta para mayores informes central para maquinaria correo ventas arroba de cajas puntocom es una impresora glicol de un 80 de largo marca hume tan y japonesa tres tintas con ranura gracias